Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, aquí acaban de hacer las elecciones de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Ah, mira. Sí, bueno, todo parece indicar que la ultraderecha va a gobernar, así que bueno. Bueno, me parece que te están dando material para un séptimo disco, Raiden. Yo preferiría que no diesen tanto material, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, Raiden, bienvenido a Rosario nuevamente, qué placer volver a hablar con vos. Igualmente, igualmente, una alegría estar aquí contigo. Bueno, como la primera vez que hablamos, estábamos presentando un adelanto de este sexto disco y estábamos en plena primera ola de esta pandemia. Hoy nosotros estamos en plena segunda ola de esta pandemia. La estamos pasando muy mal. Definitivamente la estamos pasando muy mal. ¿Cómo está ya en España el tema del COVID? Pues parece ser que poco a poco, y toco madera, se empieza a ver un poco la luz al final del túnel y también a nivel de cultura. Por ejemplo, este próximo domingo yo voy a tocar con mi banda en una población que se llama Valencia y ya para un aforo de que son, pues yo creo que ya van 1.200 personas. Entonces, bueno, es algo que el año pasado sería inviable poder decir algo así. Pero sí, va a haber más de 1.200 personas con toda la banda completa, con todo el equipo técnico, que son los que hacen posible que la música sea en vivo. Y bueno, también quiero decirte antes de seguir con la entrevista que quiero visibilizar la llamada de auxilio de Colombia porque veo también muchos comentarios aquí y creo que para poder seguir con la entrevista no se puede hablar de arte si antes estaban acallando y están costando vidas humanas, ¿no? Que se peleen por libertades y cosas que son obvias. Así que dicho esto, bueno, la cultura, los conciertos parece que poco a poco se empieza a ver un poco de luz. Sí, quería dejarte terminar para solidarizarme con el pueblo de Colombia que la verdad que la están pasando muy mal. No está bueno lo que está pasando. Y esto como que retrocedemos constantemente. Es un tema prácticamente cíclico en toda Sudamérica. Pareciera que una vez le toca a uno, una vez le toca al otro, pero constantemente están pasando este tipo de cosas que no es tan buena que pasen. Sí. Y es preocupante porque luego son cosas que cuando vemos, por ejemplo aquí en España a lo mejor vemos manifestaciones peleando por la libertad de expresión y hay disturbios y no se sabe quién produce los disturbios. Si gente infiltrada de los equipos de seguridad o gente que realmente se manifiesta y son vándalos, pero también muchas de las libertades que hoy en día parecen obviedades, como tú decías, han costado vidas humanas. Dicho esto y solidarizándonos desde el lugar que podemos y que tenemos, ¿nos metemos a hablar un poquito de música? Sí, 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 sí. Me sorprendiste con este nuevo material, te lo tengo que decir. Me dejaste muchas incógnitas. Lo voy a tratar de ir desglosando de a poco. Pero bueno, sexto disco, cierra tu segunda trilogía y entre los dos hacen una cosa muy loca porque todo tiene que ver con todo y ninguno tiene que ver con ninguno. Necesito que me expliques eso para arrancar. Pues es curioso porque a mí me encanta decirlo y creo que yo soy uno de los pocos artistas que soy público que su público cruza los dedos cada vez que voy a sacar un nuevo sencillo, un nuevo material, porque creo que basta con que algo cale entre la gente para que ya haga otra cosa diferente. Y me nace. Lo raro es eso, que luego haces una retrospectiva, haces una revisión del trabajo y todo sigue una línea coherente. Coherente que lo único que ocurre es que va aumentando el espectro, pero todo sigue, todo sigue enarbolándose en una idea nativa, muy clara y que creo que el público se queda con eso. Entonces sí que es raro porque aunque sea de manera consciente o inconsciente, siempre lo he tenido bastante claro. Siempre lo he tenido bastante claro y creo que el público también. Por eso pasa esto. Yo creo que cuando hay gente que escucha, yo qué sé, cuando escucha a Bersuit, cuando escucha a Sabina, cuando escucha a Bomburi, cuando escucha a Leiva, cuando escucha, no sé, propuestas de rap que sean más al uso, el público se puede hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no? En mi caso no. A mí me gusta imaginarme en público nuevo sencillo, nuevo material, y la gente así, a ver qué hace, a ver qué hace ahora. Debo admitir que me tuviste un poco así, yo tuve que investigar tu obra completa antes de la primera entrevista que tuvimos nosotros hace un tiempo largo atrás, y después de recopilar y de verlo e investigarlo desde el lado periodístico y después escucharlo como una persona más, le dije, textual, ¿eh? Puta madre, ¿con qué carajo sale ahora? Fue así, lo que yo pensé, bueno, me despansé un rato escuchándolo, me parece que el disco Corregime, que tiene dos paralelas muy marcadas, una es el ámbito personal tuyo, personal de adentro, no tu vida, personal de adentro, y otra es una crítica muy fuerte a la sociedad. Sí, sí, y creo que creo que es una de las cosas que engloba esta segunda trilogía. incluso si se entiende a las dos trilogías, es un viaje a tratar temas desde la superficie hasta ya tratar temas que incluso tienen que ver con aspectos filosóficos, como puede ser la sociedad líquida. una de las cosas que tenía claras era era que homónimo, que habla de mi propia identidad, tiene que ser de de mi persona, pero también de mi persona respecto a la sociedad a la que me muevo y a la sociedad que me muevo los tiempos que corren en sociedad líquida, donde se intenta rentabilizar las emociones, incluso hasta el odio. Solo se está viendo aquí en Madrid, que aquí, bueno, y por eso yo creo que sí que se ha visto claramente influenciado de esto. Para hablar de cualquier situación, tenía que hablarlo desde yo, desde mi persona dentro de la historia, y reflejar esto. Entonces, sí, sí creo que son las dos líneas de las que trata homónimo. Don, ¿cree que es el último corte de difusión de este material, por lo menos por ahora? Me parece que tenés para alargar tres, cuatro, tranquilo más. Por lo menos para mí, no soy dueño de ninguna discográfica, pero para mí, me parece que pasa por ahí. Es un tema bastante crítico, es duro, porque si te pones a escucharlo a conciencia, es crítico y es duro, pero lo que más me llama la atención del tema es lo realista que es. ¿En qué momento de tu vida escribiste este tema? Siempre en cada disco me permito hacer una cosa que se llama Let's. Let's es una expresión alemana que quiere decir poemas que se llevan a canciones. No sé si hay traducción en otro idioma, pero cuando lo leí, cuando me encontré con este término, dije, me gusta. ¿Por qué? Porque aparte de mi carrera en música, yo tengo una carrera literaria y me gusta crear puntos de encuentro y de entendimiento. Soy conocedor que hay veces que tengo público que le gusta mi verbo, mi prosa, pero que no le calan tanto las canciones y al revés. Hay gente que le gustan mucho mis canciones, pero cuando llega un libro, pues no le despierta. Lo mismo. Pero hay también muchísima gente que le gustan las dos cosas y me gusta crear como huevos de Pascua, easter eggs, y con Don Creí que ocurrió esto. Saqué un libro llamado El mundo es un gato jugando con Australia que uno de los poemas se llama Sálvese quien crea y empiezo a hablar de esto. ¿Cómo me voy a creer yo al Papa del Vaticano si tiene que leer un escrito para recriminar a curas pederastas y no su corazón el que grita? Bueno, al político, la política, cuando dicen que su partido ha sido el más votado dicen que han ganado. Cuando dicen esto, siento que el pueblo ha perdido en algo. Y todo esto, yo creo que dije, esto lo tengo que llevar a canción. Esto lo digo porque creo que tiene una musicalidad que si lo deconstruyo y lo vuelvo a la forma puede ser. Y también habla un poco de lo que te decía antes, de esta sociedad líquida. Creo que una de las grandes fricciones del pueblo con los poderes es ese intento, ese vago intento, ese inútil intento de algunos de los poderes muy anticuados de intentar permanecer sólidos en estos tiempos líquidos. Poderes como la justicia, poderes como la iglesia, poderes como el dinero, la banca, esto, o como la patria. Creo que el grande de las problemáticas y de las mayores tensiones que está ocurriendo entre la población está pasando con esto y quise mostrar qué pasaría si se desdoblasen estas convicciones, si se abriesen en canal, si se revolviesen las tripas. Tanto es así que luego en el videoclip ocurre esto. Yo represento a diferentes personajes y es una operación a corazón abierto de lo que tiene cada uno en su interior. Me pareció muy interesante y yo creo que si alguien no entiende mi idioma, encima creo que es una canción muy movida, creo que es una canción muy rítmica, que tiene su gancho, pero bueno, si veas la letra sí es sangrante. Hablas en ese tema de los curas, hablas del papa y después tenés un tema con un nombre muy chap, de por sí el nombre arrancamos polémico, el video seguimos así con la letra para qué vamos a contarlo, ¿no? Dios Odio, quiero que me hables un poco de eso. Pues la canción de Dios Odio vino de un concepto que yo he bautizado como oro gris. Creo que cada etapa de la historia del ser humano se puede medir por una moneda de cambio. Primero fue el oro, luego fue el oro negro, el petróleo, luego el oro blanco como puede ser el marfil o como puede ser también la droga, como la cocaína, también el oro verde con lo transgénico y yo creo que ahora la moneda de cambio es el oro gris, que es el odio, creo que todos somos escala de grises en sí mismos, ensimismados y nos piden que nos posicionemos entre blanco y negro, blanco y negro. Todo rato nos piden que tengamos una opinión muy formada sobre cualquier cosa, aunque no tengamos nada que decir. Pronúnciate, posiciónate, si no te van a olvidar y todo esto, creo que está ocurriendo esto, cada vez está todo más polarizado y quise hablar de esto como si fuese la nueva secta a la que rendir culto y cómo pasaría incluso en el vídeo parece eso, parece como un bautismo de fuego aquí para dejarse llevar por el odio y al final incluso si deconstruyes Dios, odio, Dios, odios, 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 parece que incluso a lo mejor esto es una idea muy intensa romántica mía pero que a lo mejor lo que nos vendieron como Dios en las primeras transcripciones estaba borrado una o antes y era odios, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, no sé, creo que me parecía una idea muy bonita para tratar. Igual, y musicalmente pues que entra como una sonoridad de los 70, 80 y luego se va con sonoridades como Risa Gindemachín, como Grand San y luego vuelve, ¿no? Es como que te dejas llevar por la ira contenida, estallas y te vuelves a recoger. No quiero entrar en ese trapo, creo que sí. Por el último tema que te voy a preguntar, por lo menos por el lado crítico a la sociedad de este disco, me pareció interesante empezar por ahí, calculo que te has dado cuenta, ¿te gusta el fútbol? Me encanta, me encanta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Porque me gustó, me gustó esa comparativa en ya no quedan centrales como los de antes, con la crítica, calculo que a lo mejor es un palo para algún colega, pero me hiciste acordar mucho al fútbol de hoy, por lo menos acá. Bueno, y también en España, y también en España, creo que tanto en España como en Argentina se vive muchísimo el fútbol, incluso ahora en España el final de la liga está siendo de alto voltaje, que hay cuatro equipos muy cercanos en puntos, pero sí que quise reflejar esto como una comparativa también con el mundo de la música y como el mundo de la apariencia, del artificio y que antes los centrales eran, pues esto, a lo mejor pelo largo, pero calvos, nariz de boxeador, todas estas cosas y me gustó hacer esta comparación. Yo creo que a poco que la gente tenga bastante cultura musical, creo que se ve una gran influencia en el rock blues, cosas como Fantastic Negrito, cosas como, no sé, creo que se ve ese tipo de hechuras y que también es una hechura que he defendido también en muchos discos y quería mostrarlo y también incluso en el videoclip. Creo que me parece una bonita forma de representar todas mis versiones, creo que me creo, aquí todos los alias, incluso los cromos, tuve que pujar en una subasta porque eran cromos del año 24 o 32 que venían con una marca conocida de chocolates y tuve que pujar contra un señor muy mayor para hacerme con los cromos intactos para luego rehacerlos otra vez. Pero claro, yo aquí pujaba, fue curioso, fue curioso, pero me gustó mucho el paralelismo y creo que al final es una forma también de crear otro huevo de pascua con Antónimo, con el disco que habría esta trilogía porque la primera canción se llamaba Alirón, que es desde que matemáticamente pude cantar victoria hasta la última canción que era Pasillo de Honor que es cuando el oponente solo le queda hacer guardar el protocolo de respeto al ganador y por eso quise hacer como el tema entre medias que por eso también está en la mitad del disco para que tuviese ahí una no, en este juego de casar todo pues que fuese la pieza del sándwich que faltaba. Es tremendo el video, está muy bien logrado, me hiciste acordar incluso a a mi abuelo, a las fotos de mi abuelo, mi abuelo jugó al fútbol, fue jugador profesional y en la década del 40 te estoy hablando entonces yo vi muchos álbumes con ese tipo de fotografías y me hiciste recordar muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Me decías que se está liberando un poco allá el tema de los recitales y demás, cómo viene la presentación del disco si ya lo pudiste presentar, si ya armaste una gira, si lo vas a presentar. Sí, de hecho, este concierto el domingo va a ser ya el cuarto de la gira y lo que estamos haciendo es ir con la banda al completo, con todo el equipo y dar todo. Es curioso porque, bueno, a poco que la gente escuche mi música sabe que, bueno, que hay temas que rozan más el pop pero luego hay otros temas muchísimos que son de mucho músculo, que se ve un gran power de rock entonces me encanta ver al público sentado con la mascarilla y nosotros ahí y que la gente es como parece que está en el cine viendo aquí una película de acción y bueno, creo que es una forma diferente de vivirlo como público pero desde arriba del escenario es lo mismo, es lo mismo, lo único que yo soy una persona que siempre le gusta tener al público activado y que salten y que voten y que se abracen y que esto no se puede hacer, incluso esto afecta en el repertorio, pero bueno, se coge con mucha ilusión y sobre todo también con un concierto que tengo muchísimas ganas que es el 6 de noviembre en un gran recinto que es en el Within Center en Madrid que en el que ya llevamos casi 10.000 entradas y bueno, con este ritmo de vacunación todo parece indicar que se va a hacer y en este sí que todo el mundo de pie, todo el mundo pegando el sudor del otro saltando y es de lo que tengo más ganas pero este concierto el domingo para mí tiene un significado bastante especial porque desde que empezó la pandemia va a ser el concierto con mayor aforo también porque nos dejan entonces pues bueno poder cantar para 1.200 personas para 1.200 personas ya es gente pero encima con la separación para que todo sea seguro pues eso va a parecer el Señor de los Anillos con la tercera luz del alba mirada mirada que pasé como bueno un lugar sin fin entonces muy contento muy contento Raiden en algún momento escuché que pretendiste o pensaste en cambiarte el nombre primero preguntarte si eso es verdad y segundo preguntarte ¿por qué Raiden? porque acá nos preguntamos mucho cuando empezamos a hablar de vos che fue por el Mortal Kombat fue por ¿por dónde viene? pues primero tuve pensado cambiarme el nombre de hecho todos los nombres que pensé en la canción de ya no quedan centrales como los de antes es el equipo el 11 este es el equipo entonces pues bueno todo lo que podía haber sido y al final seguí como Raiden y como Raiden pues era que en el momento que empezamos con el grupo porque yo antes estaba en un grupo que era tres bandas no sabía como llamarme y me dijeron oye ¿por qué no te llamas Raiden? y dije bueno suena bien bueno yo creo que si lo hago bien lo que menos importará será el nombre yo vengo de un país donde uno de los grupos más importantes del rap son violadores del verso y como nombre bueno no es sí pero bueno pero al final es lo de menos ¿no? entonces entonces me pareció me pareció pues pues bien me pareció que el nombre servía y hubo una época sobre todo al principio cuando cuando gané la batalla de gallos que ya había muchos medios que se interesaban que cada vez que me preguntaban me inventaba un inicio pero que era mentira no claro es que venía el Mortal Kombat no venía el Metal Gear Solid no venía de 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 a dos diosas que se encomendaban los mongoles contra los kamikaze japoneses que era uno rayo de entrueno esto sí que es cierto pero pero es cierto que ocurría esto pero que en cambio lo había puesto por esto entonces yo creo que si alguien revisaba y quería hacerme la pregunta de rigor yo creo que se daría cuenta que estaba mintiendo a la mayor que estaba mintiendo lo más grande pero al final porque me dijeron ¿por qué no te llamas así? dije vale pues ya está bien por seguir preguntarte así ¿con quién tenemos que hablar acá en Argentina para que tus discos y tus libros lleguen en masividad? discos habría habría que hablar hasta ahora que ha sacado este disco con con Warner y libros yo creo que en Argentina sí que hay sí que hay porque porque yo de momento estoy yo de momento estoy en la editorial Planeta que Planeta sí que yo creo que sí que llega conseguimos uno solo se podía conseguir así como que de casualidad y como que fueron varios fue la subasta como fuiste vos por las por las figuritas viejas una cosa así por tu libro pero bueno me quiero meter por ahí quizás en la parte que yo encontré más más personal del disco me pareció muy interesante el tema me pareció muy emotivo y me llamó la atención que lo cierres así me parece que sabés por dónde vengo pero rescaté dos frases de ese himno primero quiero que me cuentes por qué decidiste ponerle himno porque la palabra ya de por sí implica un sentimiento muy fuerte muy personal pero rescaté dos frases que me llamaron mucho la atención pero bueno vamos a arrancar por el principio y me gustaría que me cuentes el porqué del nombre de este hito cada disco de esta trilogía de esta segunda trilogía la he hecho englobada como si fuese entre abre paréntesis y cierra paréntesis como te he dicho antes el antónimo era desde Alirón hasta Pasío de Honor en Sinónimo quise quise hacer una cosa que nunca se ha hecho ahora sí que lo puedo decir por qué porque en el anterior disco lo dije creo que nadie lo ha hecho me he informado y nadie lo ha hecho nunca nadie había hecho un disco basado en un aforismo hubo una gran escritora que era Gloria Fuertes y ella tenía un aforismo que era lo primero la bondad lo segundo el talento y se acabó el cuento y dice que la primera canción se llamase lo primero la bondad la última canción lo segundo el talento y en la versión extendida el primer tema digo digo algo así como la primera frase y se acabó el cuento entonces me pareció también una forma muy bonita de contar todo lo que cabe en un aforismo y en este disco quise hacer también eso creo que el mayor homónimo que hay es una canción una canción se puede llamar igual para todo para cada persona pero engloba tantos significados diferentes que es curioso y ya que me di cuenta que el la mayor exhibición de homónimos puede ser una canción pues creo que una canción cuando trasciende cuando asciende el siguiente nivel la evolución es a himno una canción popular creo que lo siguiente que llega es a himno por eso quise que la primera canción fuese In Nostalgia en la que en la que hablo de todo lo que cabe en una canción y en la última canción que justo hacía la canción número 100 sumando las 100 canciones de los 6 discos pues se tenía que llamar himno del centenario y es curioso porque tanto en la primera canción In Nostalgia como en el himno del centenario yo hice dos preguntas al público en In Nostalgia pregunté qué cabe en una canción y lo que respondió al público lo reescribí bonito pero respondo pongo palabras a una respuesta del público y en la última canción In Nostalgia pregunté al público qué es Raiden para vosotros y lo que respondió el público incluso lo puse en su propia voz algunas muestras y me apareció una forma interesante de mostrar todas mis versiones creo que la canción del lingo del centenario habla de todas mis versiones hablo de dónde vengo hablo de lo que he tenido que rechazar y qué camino no seguir hablo de lo que tengo al lado que es mi banda y hablo de lo que tengo enfrente que es mi público entonces me parecía muy muy lógico utilizarlo incluso jugar a la contra y hacer como la anticanción yo creo que es más como una obra de teatro por actos donde como si fuese un monólogo cuando apaga las luces que se ve un poco la luz a contraluz y ves que el actor o la actriz mueve el mobiliario y cuando vuelven a las luces tu cabeza la cabeza del público le hace entender que está en un lugar diferente en una localización diferente quise jugar a eso con esta canción me llamaron como te dije antes la atención dos frases que las nombrás al principio y quiero saber si es un poco así o fue más poético el tema pretendía evadirme de la vida no ganármela hablando un poco de la música ¿no? ¿fue un poco así en tu vida? ¿pretendías? porque hay mucha gente que por ahí se pone auriculares para evadir un montón de cosas y aislarse de los quilombos y de los problemas sí de hecho que esto no sé si te lo dije en la anterior entrevista pero yo empecé la música de manera obligada yo con mi grupo de amigos ah pues pues te voy a contar la historia en agosto el 27 de agosto de este año hace 20 años que el 27 de agosto de 2001 estábamos en un parque mi grupo de amigos éramos tres amigos uno de ellos Smes que sigue siendo mi DJ y mi teclista y socio y hermano y estamos era una noche de verano aquí en España y dijo uno de los amigos oye ¿por qué no hacemos un grupo de música? lo que no sabíamos es que él ya tenía letras escritas rápidamente Mes dijo vale yo me voy a hacer DJ porque mi padre tiene un tocadiscos y todo esto ¿qué pasa? yo me quedé así y dije bueno si todo lo hacemos juntos pues yo no me puedo quedar atrás en mi caso desde que tengo uso de razón gracias a mi madre yo todo todo lo que no conseguía verbalizar conseguía evadirme escribiéndolo en forma de poesía en casa de mis padres tengo muchos libros de poesía y mi madre sí que escribía poesía no a nivel profesional sino a nivel pues que le servía y ella me dio una lección que era todo lo que no sepas decir escríbelo entonces volviendo a ese 2001-27 de agosto dije bueno yo escribo poesía no puede ser tan difícil pero para mí una forma de evadirme siempre una forma de sacar fuera lo que no quería tener dentro o que lo tenía dentro pero no sabía cuidarlo porque no sabía ponerle palabras entonces para mí nunca fue una forma de ganarme la vida incluso ahora que me va muy bien es como que raro que raro porque yo me he hecho no he nacido con esto yo como vale pues hacemos esto mis amigos pues por no quedarme atrás pues venga igual que la carrera en solitario fue por no quedarme atrás yo cuando gané la batalla de gallos querían ficharme ya multinacionales yo dije que no que siempre todo con mi con mi grupo y fue el otro que cantaba el que dijo yo quiero hacer una carrera en solitario y dije yo pues por no quedarme atrás voy a ver que tengo que contar y hasta ahora pero ha sido todo como una causalidad casual la segunda frase que rescaté no es la primera vez que la escucho se la he escuchado decir o comentar o hablar a varias gente que 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 es muy famosa que es muy reconocida que no sentirme solo rodeado de gente me parece que que por ahí yo lo tomé podés corregirme porque la escribiste vos este que pasa un poco cuando uno cuando uno empieza a tomar reconocimiento por un público que se empiezan a acercar esas personas que están en las buenas o que están para algunas cositas y nada más sí también más que nada que llega un momento que que cuando empiezas a ser un poco reconocido aunque sea dentro de la cámara de eco porque a lo mejor alguien que no escucha este estilo musical no sabe ni quién soy pero sí que pasa que luego gente que te dejó de lado luego dicen yo siempre yo siempre fui su amigo o amiga o cosas así y a lo mejor si no tienes tiempo para dedicar a casi nadie pues claro es que es que ya delirios de grandeza y es solo que no puedes dedicar tiempo a todo el mundo y llega un momento donde incluso por las canciones todo el mundo se cree con derecho a saber cómo eres y no es así entonces es raro porque ves que mucha gente te rodea pero pero casi nadie realmente está como quieres que como como quieres que esté entonces de ahí ahí quería eso quería decir en esta frase que es curioso como cada vez y más público y y eso no quiere decir que me sienta como creo que lo escribió Roberto Carlos la de un millón de amigos un millón de amigos yo no tengo un millón de amigos yo los tengo contados pero los intento cuidar muy bien bien me llamó mucho la atención himno del centenario más allá de esto que me parece que es muy personal tuyo y que quisiste volcar una parte de de tu vida personal en esta canción el resto del tema yo soy de los que piensan que los homenajes hay que hacerlos en vida y y los agradecimientos se dicen mirándolo a los ojos y pusiste en palabras en un tema musical lo que le podrías haber dicho a cada uno de tus músicos y de tus compañeros este cara a cara sin tener que hacerlo público vos lo hiciste público y cerraste un disco con un tema agradeciendo y contando parte de tu vida ¿cómo surge esta decisión? pues pues en el momento que sabía que iba a llegar a la canción número 100 y que a esa canción la iba a llamar himno del centenario pensé dos dos vías una de dos o escribo una canción que fuese como un himno e intentar juntar a mucho público en un estadio con con letra que lo canten recogerlo y que fuese eso que fue una de las opciones que barajé que también me sé digo bueno si queda yo que soy muy futbolero claro si consigo que un público llegue en un estadio cante en la canción y luego en el disco sea eso imagínate salir en un concierto cuando un público canté el himno que tan un himno ¿no? el himno de Ryan y sales pues sales como como Miura pero esa opción la deseché y quise abrirme en canal y quise que escribiese si todo me diese igual pues si todo te da igual lo que no es a lo que tienes que prestar atención y y a lo que más atención le puedo deber es a mi banda mi banda es una de las grandes culpables o de las grandes responsables de que yo sé dónde estoy porque es una banda muy buena porque somos una familia una familia de selección y porque son personas muy íntegras entonces es es muy bonito ver lo que estoy consiguiendo mirar a mi alrededor y ver a mi banda y ver que lo estamos consiguiendo encima me entrevistas hoy que el día anterior a hoy ayer estuvimos enseñando durante 11 horas entonces me harté de verles me harté pero pero la verdad es que es que es para es para dedicarlo y por eso quise que que en esta canción tan importante como era el himno del centenario una de las estrofas hablase de de lo más importante que es para mí como es como es mi banda si me tenés que definir este disco ¿cómo lo haces? vamos a buscarle un titular a esta nota Raiden 2 puntos homónimo es homónimo es el disco que justifica toda una trayectoria sí sí porque podría decirte podría decirte que es el disco te juro que es el titular de la nota sí como lo acaban de decir sí porque podría decirte que es el disco de mi vida pero creo que cada disco que sacaba lo ha sido o ha reflejado parte de ella pero sí que este disco justifica una trayectoria entera con unas líneas muy marcadas con un con un modo de actuación con nada de de autocensura donde la musicalidad tiene tiene una razón de ser donde donde la personificación también donde las emociones pueden cobrar eh vida y bueno sí creo que es una una sí lo refleja aún así siento que que acabo de llegar a la mitad del camino he hecho una exalogía que habla del dicho eh más centrado en esta trilogía que habla de la palabra que creo que es la capital del dicho y ahora voy a hacer otra una otra exalogía que habla del hecho que ya veréis ya veréis pero sí llegará a otras 100 canciones y creo que la carrera en total serán 200 canciones 12 discos dedicadas al dicho y al hecho y creo que creo que cuando bien revisioné toda mi obra y yo ya no estoy vivo pues pues dirán este este loco este pequeño loco eh fue tan enamorado de la música que quiso todo honrar el concepto ¿no? en tiempos de lo volátil de sacar singles y tal pues pues sí eh tengo la suerte de que sé sacar canciones que funcionan a nivel individual pero creo que que el disco está lleno de de grandes canciones y toda toda la trayectoria creo creo que que tiene que ser así sí pero no solamente eh me atrevo a meterme ¿no? y a refutarte no solamente le prestás atención a la música le prestás mucha atención al arte de cada disco y al arte me refiero no solamente en la tapa del disco y en el libro de cada disco sino también en el arte visual en lo que vos representás a la hora de cada video que presentás al público sea el lyri que puede ser tranquilamente la letra del tema pasando con un dibujito de fondo que estaba todo bien y vos buscás una vuelta de rosca y le buscás otra forma que termine representando visualmente lo que está diciendo la letra que estás leyendo se me parece que el concepto va por todos lados sí y sobre todo por creo que es una forma de poner como valor al alza al público no darle no darle por hecho y no no infravalorarlo creo que el público cada vez se me hace mejores cosas y creo que que si van a ver un contenido audiovisual pues tiene que ser algo que 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 le sorprende y que le vuela la cabeza y que incluso digan nunca hubiese llegado a a a esto pero claro así claro claro es una vuelta de tuerca y con los videoclips de este disco incluso con los videolítics como bien decías pues quisimos hacer quisimos hacer esto el primero fue el mejor de tus errores que hablaba de de lo más evidente si soy el malo de la película que te has montado en tu cabeza voy a ser el peor malo pero el malo de la época dorada de Hollywood de esa mesa de villanos y de monstruos del horror en en lo bailado es te pueden despojar de todo pues como si vienes una mafia japonesa y te bueno al final les pones a bailar solo los amantes sobreviven parece que es una es un caballo de Troya cuando parece que habla de sexo cuando al final habla de habla de de lo vulnerable que es el amor y para eso quise contar con una anterior actriz de cine para adultos y parece un casting y en tu cabeza te puedes hacer una idea de lo que va a pasar y al final es un casting para hacer reír a una mujer en Don Creíque igual creo que cuando vemos los cuatro poderes utilizar con crudeza solo hay que ver lo que está pasando con Colombia creo que mucha gente cuando lo vea va a decir ¿qué pasa? no son humanos no sangran no sienten no padecen pues hacer una biopsia biopsiar la ausencia de emociones de estos poderes me parecía me parecía bonito me parecía útil entonces creo que el público cuando lo ve creo que es el punto más el click esta persona con la que estoy derogando ahora estaría bueno que me cuente porque lo conoce mejor que yo si me tenés que definir a Raiden ¿cómo me lo definís? impredecible ¿vos sabés que yo me imaginé que venía por ahí? sí impredecible sí lo que pasa es que es raro y yo lo veo para mí como una virtud pero entendería que la gente lo viese como un defecto lo mío es muy a fuego lento entonces la gente puede pensar que no hay lugar a lo espontáneo sí que hay pero es todo lo cuido como decía antes todo cuidado entonces pues bueno la gente no se lo espera pero cuando la gente no se lo espera es una cosa que yo ya tengo en mente incluso estoy hablando de la entrevista contigo ya tengo en mente lo siguiente incluso ya estoy trazando las líneas estoy buscando la historia del arte que son las muestras prácticas la practicidad la plasticidad el hecho el efecto y el facto y todo esto incluso estoy entrevistando a compañeros y compañeras de gremio y de otras concepciones del arte de la escultura del cine bueno de todo de cómo cómo lo visualizan para que yo pueda tener un argumentario sobre el cual construir luego otros seis discos entonces es raro es raro porque ahora todos los días tengo promoción de este disco de homónimo y tengo una gira que está empezando está con la E de empezar estoy empezando pero ya tengo la mente en lo siguiente y es curioso porque lo que la gente luego sorprende yo llevo rumiándolo desde meses pocos meses después de que salga el disco para ir terminando y llegando al final quiero que que me invites al público argentino a que escuche este sexto disco de estudio tuyo pues a ver yo creo que con lo que con lo que han visto en la entrevista yo creo que es una buena invitación pero sí creo que que si alguien piensa que 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 las no voy a hablar del nivel porque dentro del ortodoxo hay cada vez más nivel incluso hay propuestas de rap ortodoxo que son muchísimas 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 mejores que lo mío pero si alguien cree que que hay unas ideas preconcebidas y un molde preconcebido en el rap yo le invitaría que escuchasen mi este disco incluso a nivel argumentario a nivel temático a nivel sonoro a nivel conceptual porque creo que les puede llevar una 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 grata sorpresa y para terminar la última pregunta que te voy a hacer así te dejo tranquilo así que ya deben de ser como las las nueve menos veinte de la noche una cosa así las diez las diez menos veinte las diez menos veinte eh ¿qué caben cien canciones Raiden? todo menos el silencio bueno no incluso todo hasta el silencio todo hasta el silencio entonces cuando parece que cae hasta su antagónico pues te das cuenta ¿no? de lo grande que es este invento llamada la canción Raiden me queda nada más que agradecerte para mí un placer volver a entrevistarte hermoso material discográfico el que sacaste y espero que pronto acá también merme un poco el tema del COVID y que y que tu gira te extienda a Latinoamérica y te podamos tener acá seguro que sí de todas formas a nada que se levanten un poco las restricciones mi idea es ir con la banda al completo pero si no aunque sea voy en formato acústico pero ya no puede pasar otro año yo creo que yo creo que el público de Argentina lo entenderá aunque mi primera visita sea en acústico pero bueno aunque sea buscaré pequeños recintos para hacer una 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 toma de contacto para luego venir con toda la banda al completo pero ya ya no puede pasar más tiempo entonces sí este año este año nos veremos te mando un abrazo grande cuídate y gracias gracias hasta luego chao chao chau 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 chau